Vamos a poder ir vapeo bien Suena, es el runoff de aquí Eso desmotiva muchísimo que te maten así No hay rotación en No hay rotación en punto, tío, en karaoke A tu derecha, a tu derecha Vale Ha metido en bombas en karaoke o que? Eh, no, están en la puerta de corredores por fuera Están campeando la flora del cedo Uno que está en tambor y el otro está en dragón Vale Vale Sorry Sorry mate Si, vamos Estoy viendo algo Estás llamando, no? A ver Vamos 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 Ya Deploying Claymore Finding our rats Tagging 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 Es que está muy rodeado Si está muy rodeado Si está muy rodeado Si está muy rodeado Si está muy rodeado Tírate, tírate No hay huevo No hay huevo Un poco raro Un poco raro Los enemigos Tío, no sé No hay huevo No hay huevo No hay huevo Recuerda Un poco raro Los enemigos No hay huevo medicamentos Un poco a breather Ajá Nada Fue overdue No hay huevo Per guides Amigos Me traeo tío Pues la suave Hay una Claymore aquí ¿Qué coño ha pasado? Vale Ha salido Worc Tengo Tengo Right side of pin one Behind the samurai Espera tío ¿Para qué dronéis? Podéis saber Espérate Espejate Que coge la ventana Nunca hacen rappel aquí. Es que es muy guarro este ángulo Subo, no, pero es que... Sí, es que no está pujando a nadie ¿Dónde está la llana esa? Se complica la cosa Ay, ese no sabía que estaba ahí Cristobal Joder, el tie-in este es bueno eh No, lo he mirado, no tiene Tiene ahí el arma, pero creí que era una Claymore Pero es su arma Aquí te puedes hacer un ángulo Esta era prácticamente La ventana de Samurai eh ¿Crees que Rainbow Six se está muriendo? Sí Inevitablemente exactamente Tiene que hacer algo de... Osea ya no... Ya no el... No, metemos nuevos modos... No, tienes que hacer un juego todo Por abajo esa ¿no? Ven ahí yo creo Tengo que tener cuidado porque no tengo a... A nadie detrás ¿Qué es eso que brilla ahí? ¿Qué es esto tío? Porque brilla tantísimo ese tron tío Yo creo que se enfrentarán los del R6-2 Teniendo en cuenta el triunfo de Pogbax Si te marca un refuerzo Mirando hacia la ventana te da otra WTF Nunca lo he visto esto ¿Esto que estoy haciendo yo? Si Buah esto es una maravilla Eso ya no es tan bueno Ponte la, ponte respuesta, ponte la, reponte la Te pones otra Ponte un poco El Pogbax aquí entra ¿no? Buah que salvada Los Kili son muy buenos tío Al loro de todo ¿no? ¿En serio? Jajaja Cogón Jajaja 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 ¡Suscríbete!